Esta noche, en Lunes de Mina, las posturas sobre la reelección vía enmienda han fraccionado a la oposición política. Y a menos de un año de las elecciones generales de 2018, nos preguntamos de qué manera la oposición reagrupará sus fuerzas para afrontar las presidenciales. Referentes de la oposición tienen la palabra. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Bueno, saludo a mis invitados de hoy a ver qué va a pasar con la oposición. Luego del tema de la enmienda, que ustedes saben que el miércoles probablemente, bueno, algunos están todavía con la expectativa o la duda de qué pasará en diputados. Para mí es claro, pero también sorpresas te da la vida, por cierto. Creo que la enmienda finalmente va a ser dejada de lado, pero veremos este miércoles. Pero hoy no vamos a discutir el tema de la enmienda, sino que cómo dejó toda esta crisis o la grieta, como le gusta decir a los argentinos, de la enmienda. ¿Cómo deja hoy parada a la oposición en relación al 2018? Para discutir el tema se encuentra con nosotros el senador Adolfo Ferreiro de Avanza País. Hola Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Dice que tengo que pagar a una especie de panelista. Ya voy a pasar mi factura en revoco. Exactamente, así es, así es. Salín Buzarkis, dirigente del PLRA. Salín, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la teleaudiencia y a los demás invitados. Bueno, y Rafael Filizola, no sé si le tengo que decir del PDP o el marido de Cire también, por favor. Son dos cargos muy importantes en tu vida. ¿Cómo estás? Cargas. Mirá que te puede ver. Voy a mandarle esta parte. Bueno, no se puede editar esta parte. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, mira, un gusto. El senador Hugo Richer del Frente Guazú. Gracias, Hugo, por venir. No, gracias a usted. Buenas noches a usted y a la teleaudiencia. Buenas noches, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní. Están escuchando este programa a través de Radio 1000 AM. Les recuerdo, nuestras redes sociales ya aparecen allí en el Zócalo. Ustedes pueden ponerse en contacto a través de esas vías con nosotros y participar de nuestras encuestas de esta noche. Ahora sí, vamos a dar inicio al primer tema de esta noche con este informe. ¿Cómo se vienen o cómo se han venido desarrollando las relaciones entre referentes de la oposición en este informe? En estos meses, la pelea por la reelección y las posturas sobre la enmienda fraccionaron a la oposición y, en algunos casos, la ha dividido de manera irreconciliable. He aquí algunos antecedentes. En carpas del PLRA, desde que Efraín Alegre asumió la presidencia, no ha tenido contemplación con el otro sector, el llanismo, liderado por el senador Blas Llano, a quien el oficialismo liberal acusa de operar fuertemente a favor de los intereses del cartismo. En septiembre de 2016, la Convención Liberal de Mayoría Efraínista suspendió por un periodo electoral a seis diputados llanistas, quienes se habían ausentado en una sesión de la Cámara Baja en donde se decidió votar por la no intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Tiempo después, el Tribunal de Conducta levantó la sanción. Reconocer que está equivocado, de reconocer que está dividiendo el partido y que no es precisamente eso lo que hace bien a nuestra nucleación política. Va a seguir cometiendo los mismos errores, o sea que, además de un dictador, es un gran necio. En su última convención en febrero, el Partido Liberal resolvió sancionar severamente a quienes votaran por la reelección, una advertencia que apuntaba directamente a los legisladores llanistas. Bueno, acá una vez más la línea que vino instaurando Efraín de persecución, parece que se sintió poseído en su rol de dictador. El lunes de la semana pasada, el Tribunal de Conducta del Partido Liberal decidió suspender provisoriamente las afiliaciones de los ocho senadores que votaron a favor de la enmienda. Y bueno, y si está suspendida la afiliación, suspendida, es que, mientras tanto, no es del PLRA, ¿verdad? Básicamente sí. No, ¿es o no es? Y al estar suspendido no puede invocar al PLRA. Y eso que te digo, yo entonces no le puedo decir, senador, ¿de qué partido sos? ¿Qué me tiene que contestar? Es una zona que dice, quiero que me entienda. Ni ustedes no saben qué es lo que hicieron en síntesis. O sea, están en el limbo. Exactamente, esa es la palabra. Ah, bueno. Un grupo de senadores, ese grupo de senadores, nos representan al partido. ¿Hay que echarle a esos senadores o no? Hoy están fuera del partido. Ellos no son liberales, son ex-liberales. Oposición versus oposición. Importantes referentes de la oposición, sean estos liberales, progresistas o de izquierda, no se han guardado calificativos a la hora de referirse al otro. ¿Y cuál es el atributo de este ciudadano, Fernando Lugo? El que tira la piedra y esconde la mano. Judas era un hombre más digno que este. Lo único para mí que hacen es dividir a la oposición para el 2018. Lo de Llano no me extraña, porque Llano funciona a control remoto del presidente Cártez. O sea que Efraín Palabos no tiene chance de ganar. Ni una chance, ni una posibilidad. Yo creo que él antepone sus intereses personales antes que los intereses del partido de la paz. Ellos son la vergüenza del partido liberal, y te lo digo yo como presidente de los liberales. Son la más triste vergüenza. Traidores de la patria y traidores del partido liberal. Ese es Efraín Palabos, un mentiroso. Más falso que el color de mi barba, así como te digo. Para Avanza País, el quebrar la figura de Lugo es un elemento fundamental en el escenario que ellos quisieran. Porque Mario Ferreiro terminó siendo como una especie de Lugo recargado. Y por esas versiones de Matrix Reload, Matrix recargado, un Lugo recargado. Porque él otra vez se convierte en un candidato de todos y un candidato de nadie. Donde todos se peleaban en su entorno y él no intervenía. Él no conformaba un espacio político. Y Adolfo Ferreiro miraba nomás pasar la cochintura. Como vos entraste acá y catalogaste a los luguistas de cartistas, ¿verdad? Es ofensivo, sinceramente, porque de verdad, yo creo que vos le conocés a esos compañeros. Y vos no podés decir que ellos sean cartistas. Que podés máximo decir que lo que ellos están haciendo terminan siendo funcional a Proyecto Descartes. Me corrijo. Y adhiero a lo que decís. Terminan siendo funcional a Proyecto Descartes. Bueno, todo esto pasó, ¿verdad? Un breve resumen. En realidad, mucho más. Hasta hubo declaraciones bastante fuertes de otras personas. Solo que es lo que pudimos recopilar. A ver. ¿Esto parece nomás una división de la oposición? ¿O en realidad la oposición hoy está dividida? Y sobre todo, ¿qué los divide? Que tire la primera piedra el que tenga pecados. O sea, bueno, acá acabó el programa. La oposición no sabe, no responde. No, yo creo que sí. Por supuesto, el tema de la enmienda dividió a sectores de oposición. Dividió a la sociedad. Dividió al Partido Colorado también. O sea, yo no sé si este va a ser el factor que va a determinar la... Yo no creo que este sea el factor que determine el futuro de las elecciones. Las próximas elecciones. Yo, al contrario, creo que durante todo este proceso se ha generado una movilización ciudadana que a mí por lo menos me impresionó. Este tema de la enmienda hizo que la gente salga a las calles a defender un principio, a defender la Constitución. Otros salió a defender una posición contraria, pero la gente se movilizó. Yo, por lo menos, yo no quiero entrar a hablar de otros sectores políticos, pero le veo a un partido liberal, por ejemplo, que recuperó su mística. Vi eso mucho en la calle, en las movilizaciones que se hicieron, que fueron muchas desde el año pasado. Un partido liberal que recuperó un rol de oposición. También otros sectores, como el mío, hemos enfrentado al cartismo de una manera que yo creo que ni ellos se lo esperaban. Le hemos mantenido el pulso al cartismo. ¿Coincidís con Decidez cuando dice que los luguistas son más cartistas que cartes? Yo creo que en este caso fueron funcionales. Fueron funcionales. Creo que cometieron un error. ¿Pero son cartistas o no? Porque una cosa es ser funcionales, yo creo que vos crees que les ayudó, ¿verdad? Yo creo que fueron funcionales en el afán de perseguir la reelección para Lugo. Creo que fueron funcionales y creo que es un error serio, porque es muy ingenuo pensar que Cartes iba a hacer todo esto para darle la presidencia a Lugo. O sea, a Lugo le iban a jugar o le van a jugar si salía o sale la enmienda, porque todavía esto está a tal mierda lata que yo no vea que se rechazó. Pero es muy ingenuo pensar que Carte iba a romper la Constitución, romper su partido, invertir un montón de plata para comprar senadores y diputados para darle la presidencia a Lugo. Evidentemente a Lugo lo iban a destruir de una manera o de otra. Una vez alcanzado el objetivo de la enmienda y habilitado Carte para correr. Así que, de todas maneras, dicho esto, yo te diría al revés, Nina. Te diría que todo este proceso de movilización, todo este debate que se generó, finalmente va a hacer que la gente demande de los diferentes actores políticos que se declaran distintos, o que declaramos tener un proyecto distinto a lo que significa el cartismo, nos van a demandar que presentemos un programa, que presentemos un proyecto y que vayamos unidos. Yo creo que va a haber una gran polarización para las elecciones del 2018, sobre todo si se impone, que yo creo que es altamente probable que eso ocurra, si Carte impone un candidato que salga de su bolsillo, como se estuvo diciendo en este momento. Yo creo que dentro de esa polarización no va a haber demasiado espacio para que hayan terceros o cuartos candidatos. Y, además, en este momento, ¿qué país nos está dejando el cartismo? Lo que pasó esta madrugada es un poco un reflejo de lo que está pasando, que está muy vinculado a lo que significa el cartismo, que no es un proyecto político, sino es un proyecto económico vinculado al crimen organizado. O sea, eso es lo que significa el cartismo, nos deja un país destrozado económicamente, destrozado socialmente, sin fuerzas de seguridad. En fin, nos deja un país en crisis. O sea, el que tome el país en estas condiciones realmente va a tener que tener una amplia base política. Entonces, yo te diría que tenemos que formularlo al revés la pregunta. No es el problema que estamos superando en este momento, esto que nos dividió y nos divide, que es el tema de la reelección vía enmienda, una cuestión puntual, sino es la obligación que nosotros tenemos de generar un espacio político que nos permita no solamente ganar las elecciones, sino levantar el país. Claro, lo que pasa es que, viste que también uno dice, bueno, un matrimonio, digamos. Sí, la verdad que los hijos no necesitan unidos, pero se insultan mutuamente todos los días en la pareja, los hijos los necesitan, pero normales, digamos. A ver, ¿son cartistas ustedes, Hugo? ¿Se volvieron cartistas? No, la gente que responda a eso. Yo sé que hay mucho esfuerzo de ubicarnos en esa posición. Acá la crisis no solamente afectó a los partidos políticos. La crisis es mucho más profunda de lo que... de la esfera de los partidos políticos. Acá hubo un duro enfrentamiento entre sectores económicos importantes. Lo que yo varias veces he dicho, parte de una oligarquía en donde no todos son santos igualmente, ¿verdad? Y parte, la otra, la representación de una lumpenoligarquía, como la de Horacio Cártez, ¿verdad? O sea, el enfrentamiento entre sectores de la burguesía. Sí, sí, de la oligarquía. Yo diría que la burguesía tiene otro concepto, ¿verdad? Entonces, eso polarizó, polarizó de una manera tal... En el caso nuestro, me parece que siempre hemos sido muy claros, ¿verdad? Tenemos un mandato del Congreso del Frente Guazú de trabajar y apoyar por la posibilidad de la oficialización de la candidatura de Fernando Lugo. Antes del tema de la enmienda, nuestro plan no era la enmienda. Nuestro plan era y sigue siendo el tema de que Lugo está habilitado y finalmente la Corte es la que debería de tomar esa decisión. Pero independientemente de eso, vamos al tema de la oposición. Primero, cuando decimos la oposición, estamos hablando de diferentes corrientes políticas e ideológicas incluso. Y está bien, yo no estoy con eso excluyendo absolutamente nada, estoy haciendo el mapa de la oposición. Segundo, cierto, la oposición, incluso los partidos de la oposición, la mayoría de ellos están fracturados en este momento. Claro, como se dijo acá también en el Partido Oficialista, ¿verdad? Esas fracturas y lo que puede darse en el 2018 también tiene mucho que ver con la fractura de la oligarquía local. Porque también se van a alinear en base a esos proyectos políticos. En el caso nuestro, nosotros no vamos a revoir ninguna conversación en el caso de que estén las condiciones, ¿verdad? Pero, ¿para qué la alianza? ¿Para qué la unidad de la oposición? Ese es el tema fundamental, porque si nosotros no planteamos realmente la posibilidad de una transformación del Paraguay en el 2018, eso sí le daría sentido a la unidad y a un posible triunfo de la oposición. En este país, hace varios años, estamos escuchando que el Paraguay crece 3%, 4%, 5%, estoy hablando de los últimos años, crecimos más anteriormente. ¿Quién se enriqueció más con ese modelo económico? Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Estoy diciendo que la unidad de la oposición necesariamente tiene que abordar este modelo económico. Finalmente, la pobreza que existe en el Paraguay, la inseguridad que existe en el Paraguay, la inseguridad de la mafia y lo que pasa en el norte del país, la degradación ambiental, el cambio climático, es producto de este modelo económico. La falta de trabajo es producto de este modelo económico. Entonces, estoy esbozando títulos de un programa que sí, yo creo que se debería de discutir si realmente el objetivo es la transformación del Paraguay. O ganarle simplemente al Partido Colorado. Ganarlo para nosotros, yo lo digo frente a todos ustedes con mucha claridad, puede ser que se cambie el gobierno para ver quién administra mejor este modelo. Y eso no nos interesa. Eso no nos interesa. Bueno, pero aparte de un elemento que ustedes ponen, ustedes como Frente Guasú, te digo que es importante el modelo. Lo que yo les pregunto, antes de ir al modelo, yo lo que quiero saber es si hay condiciones, porque a veces no hay condiciones ni para discutir el modelo. Tu pregunta tuvo, me parece, una orientación en clase y la división de la oposición en términos políticos se estaba dado. Yo creo que sí, yo creo que la división existe, una división, porque puede haber distintos niveles de división. Así es. Pero hay divisiones que son fundamentales. Yo diría que lo que ocurrió acá fue que nos hemos dividido, nos hemos fracturado en la oposición y no solamente en la oposición, dentro del Partido Colorado sea lo mismo, respecto de dogmas fundamentales del sistema republicano y democrático. O sea, nosotros podemos, comparando con la religión, vos podés decir que la cristiandad como conjunto de gente que sigue los dogmas de Jesucristo, la religión cristiana, o la... Cristianismo, puede estar más o menos dividido entre protestantes y católicos en distintos momentos de la historia, a veces al punto que hicieron guerras de exterminio casi, y ahora de repente están juntos casi en la mayor cantidad de las cosas. Esas divisiones pueden ser más amplias o menos amplias o volver a coincidencias. ¿Cómo ocurre en la historia? Lo que no podríamos entender ni aceptar como una división más no más si un sector de la cristianidad dice nosotros somos cristianos que no creemos en Dios. O sea, porque eso es un dogma fundamental. Sin eso no existe cristianismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la política en los regímenes democráticos y republicanos? Podemos tener divisiones y confrontaciones muy duras sobre cuestiones que son confrontables en las divisiones republicanas siempre y cuando no rompan ciertas reglas de juego o ciertos conceptos del sistema y yo creo que y no estoy haciendo un reproche en particular a nadie sino que creo que ese es el problema que tenemos que afrontar es volver a reconstituir el pacto mínimo del sistema republicano y dentro del sistema republicano y democrático y Estado de Derecho si vos cumplís ese pacto mínimo puede ser de extrema izquierda o de extrema derecha y discrepancias y confrontaciones alianzas, rupturas que es lo que se da en cualquier juego democrático como ahora ocurrió en Francia o ocurrió en Francia donde la extrema izquierda y la extrema derecha se van a unir contra el nacionalismo digamos cosas así contra el fascismo y ocurrió en la historia pero hoy se encuentra fracturada nosotros estamos fracturada ¿por qué? porque observando con serenidad académica y nos va a llevar varios años como nos lleva en el Paraguay y todas las cosas varios años muchísimos años nos lleva a resolver y discutir en profundidad lo que en otros países se resuelve en 6 meses en un año ¿verdad? a nosotros nos va a llevar 10 años, 15 años probablemente ¿verdad? como nos lleva la historia de la reforma constitucional hace 20 años empezamos a hablar de la reforma constitucional y todavía no tenemos ninguna idea de lo que hay que reformar entonces ¿qué ocurre? esa fractura se dio ahora y yo creo que cuando cuando escuchamos este debate ¿verdad? y encontramos por ejemplo que cosas que en un sistema más o menos solidificado de culturas republicanas democrática no se pueden no se pueden ni discutir porque son la base del dogma de hoy existe ¿verdad? acá no en el Paraguay estamos discutiendo y con bastante insuficiencia a veces dogmas fundamentales del sistema democrático igual cual el debate según el estéril es decir no tiene sentido discutir sobre el derecho penal con personas que sostienen que el derecho a la defensa no existe por ejemplo ¿y vos crees que se llegó? se llegó y profundamente podemos ver muchos casos Salín ¿vos crees que está dividida al extremo que dice Adolfo o que está dividida con las esperanzas que tiene Rafael? a ver ¿cómo ves la situación para el 2018 digo ahora para corto plazo? yo creo que a partir de que la enmienda se retire o se archive es otro escenario político ¿por qué? es diferente una cosa iba a ser como enmienda yendo a una elección por el sí por el no y es cierto que hubo diferencias y hay diferencias y no es muy malo que en la política haya diferencias imagínate si todos pensábamos iguales digo esto porque a veces la gente dice ¿y por qué no se ponen todos de acuerdo? la política básicamente es confrontación de ideas de principios eso es normal y si uno analiza claramente puede observar que hubo dos sectores del partido colorado dos sectores del partido liberal y dos sectores de la izquierda de los medios dos sociedades pero yo no veo también como una cuestión trágica insalvable el diálogo conversar siempre siempre hay una salida y si coincidió acá con Hugo que tenemos que aprender de los errores en el 2008 yo recuerdo que con muy buena voluntad se construyó un acuerdo electoral interesante ganamos la elección y al final no terminamos muy bien porque nos faltó profundizar la cuestión programática qué modelo de país queremos construir realmente estos son los temas que hay que debatir pero aparte del modelo de país que yo coincido con Hugo que efectivamente deberían discutir y que es el fondo de la cuestión pero el tema es que si aparte del modelo aparte de poder ponerte de acuerdo en el modelo para poder entonces obviamente hacer una alianza y plantearte el gobierno para eso para defender ese modelo lo que yo te pregunto por lo menos en los grandes temas vamos a estar de acuerdo hay posibilidades digamos de con esto que pasó que según Adolfo efectivamente lo de la enmienda es casi una cuestión de ser ateo o creyente digamos entonces ¿es posible discutir ese proyecto? yo creo que es posible si se van a poner de acuerdo no lo sé pero es posible o las relaciones están tan malas bueno yo te voy a dar mi punto de vista acá hay dos caminos o podemos decir bueno no es inconversable no hay caso cada uno por su lado y lo otro es tratar de dar vuelta a la página ir conversando ir construyendo un proyecto nacional yo creo que es necesario y después de todo lo que se dijeron es posible hacia corto plazo digo porque a largo plazo yo creo que es posible yo creo que es posible es necesario y creo que es el camino a pesar de las diferencias es posible casi nunca y Osos creo que puede ser puede testificar casi nunca me refería a nadie en términos personales en la política casi nunca siempre siempre hice críticas políticas y a veces estamos de acuerdo y a veces estamos en desacuerdo es posible o no te diría de la siguiente forma nada es totalmente imposible ni muy fácilmente posible por lo tanto la posibilidad del diálogo hay que hacerlo ¿por qué? primero por la necesidad del programa ya no voy a repetir más adelante voy a volver sobre eso acá hay un problema real el partido colorado con Horacio Cartes o sin Horacio Cartes es el gendarme de un modelo político conservador en el Paraguay si nosotros no derrotamos políticamente ese modelo conservador este modelo será seguirá siendo absolutamente excluyente y fuera de derechos constitucionales en el Paraguay este es el punto central para un diálogo además hay otras cosas importantes para el diálogo independientemente incluso que estemos de acuerdo o no de acuerdo para el gobierno del 2018 está el tema de Itaipú binacional o sea hay que discutir ya no más ¿cuál es la propuesta? nosotros si tenemos una propuesta que lo trabajamos del gobierno Lugo fundado en la soberanía energética y claro que lo vamos a discutir lo vamos a llevar adelante pero esos son los temas fundamentales porque si discutimos los temas fundamentales es probable que aquellas pequeñeces de las acusaciones más personales se dejen de lado de lo contrario estas pequeñeces miserables de las acusaciones personales seguirán siendo estando vigentes tengo que hablar a la pausa y de verdad con el que no estoy tan de acuerdo es con Adolfo en el sentido ¿en qué sentido? de que esto haya sido una ruptura tan profunda en términos de principios ¿verdad? que es lo que vos alegás digamos ¿verdad? sino que yo lo que creo que fue muy virulento que no le gusta esa palabra ¿verdad? justamente de muchas acusaciones y a veces esto a veces hasta dificulta más que un acuerdo o desacuerdo de principio a veces el que se haya llevado a terrenos tan virulentos y personales hace que cueste luego reconciliar cueste reconciliar pero de verdad no me parece que no se discutió acá un modelo o dictadura o porque de verdad yo no creo que los compañeros que estuvieron con la enmienda digo los sectores estén a favor de una dictadura ni nada por el estilo no se discute un modelo acá capitalismo o socialismo porque acá en ambos grupos hay socialistones derechones delincuentes no delincuentes honestos menos honestos porque la verdad que bastante gato pardo fue la composición de cada uno de los dos grupos entonces por eso que con Adolfo no coincido en que haya sido una cuestión de principio esto pero si creo que fue tan virulento que no sé si va a ser posible la unidad que fue tan virulento